Hola gente A ver, para Para Hola gente A ver Ahora sí Bueno gente ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos ahora sí A jugar otro capítulo Y tengo que arrancar F-Simulator Bueno, ahora sí Claro que está todo más fluido Pero bueno Pero bueno A ver ¿Qué es lo que está pasando? 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 Bueno, este no va a entrar al edificio, no soy el unico que entra al edificio o al hotel. Al parecer sí, un pelado, un pelado triste, le tomaron el pelo, al parecer le tomaron el pelo. Gracias por ver el video. Abierto. No, acá se me va a recorrer, acá está el único arcade de la entrada. Acá hay dos arcade. Y acá están las setups de la Play. Me falta la silla gamer. Pero ya me van a llegar, acá tenemos el otro setup de la Play. Voy a poner un arcade. Acá, creo que acá al lado. No, acá voy a poner el arcade. Y ahora colocamos el piso de arriba para los que no estuvieron. Estamos en los setups de la computadora. Tenemos un arcade, vamos a poner otro arcade después. Y acá vamos a poner PlayStations 4. Ah, hola señor, ¿está triste? Bueno, vaya con el psicólogo. Bueno, igual si quieres entretengo hace un rato con el arcade antes. Ya sé, es el único arcade que hay y ya sé, es lamentable. Ya voy a mejorar la situación económica de este local. Lo que sé es que no voy a parar, no voy a parar hasta completar todo. Bueno, arrancamos, está arrancando. No, voy a comprar silla primero, voy a comprar una silla. No, voy a comprar silla primero, voy a comprar una silla. No, voy a comprar una silla. Yo creo que el ciber se da un marra de gente, por eso estoy llenando casi todas las estaciones. Pero por lo menos yo tengo el distanciamiento social y por eso estoy poniendo tipo 2 en cada estación. Acá le pongo un arcade porque es más grande, pero acá tengo más el distanciamiento social porque acá es la Play. Acá le pongo un arcade. No, voy a comprar. No, voy a comprar más de un arcade. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy! ¡Muy! ¿Vamos poner esto si llegamos por allá? ¡Muy! 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 vamos a cobrar vamos a comprar algo para la habitación vacía de arriba primero vamos a comprar todo un setup de playstation es difícil de conseguir ventilador silla, ventilador, consola de juego por lo menos vamos a esperar a que nos paguen ahora estamos con 6 lucas con 548 pesos ah no, ahora 745 pesos nos pagaron una banda nooo que son estas cosas nooo no no igual tampoco fue tan turbio pero igual no 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 bueno, primero que agarramos vamos a cerrar el local que o no 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 Bueno, vamos a bajar la puerta para que cuando se vayan, pum, la cerramos y listo. Ah, falta, 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 falta. Poquito a poquito se van yendo las personas. Bueno, es así tipo, poco a poco se van yendo la gente. Chau, 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 chau. Un poquito se van yendo las personas. Bueno, es así, poco a poco se van yendo la gente. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Gracias. Bueno, que lindo es esto de poner, que baja bueno. A ver, a ver, a ver. 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 Bueno, así vamos a comprar un... ese... ahí... no te das cuenta y llega pero me quedo afuera listo vamos ahora sí para... para arriba vamos para arriba a construir nada, construir no, pero así vamos a poner el televisor en la... en la mesa, así armamos el setup de play el setup de play para los que vengan del ciber va uno de los dos, de los de arriba ahora tenemos los de PC ahí, viene ahí vamos a ver... vamos a ver... ahí me parece... no, a ver... para... 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 a mí me parece... a mí me parece perfecto, eh perfecto listo ahora vamos a comprar otro arcade ah... pero necesito abrir... pero... ah... pero es de noche, creo... también necesito dormir... claro... necesitamos dormir y guardar el juego... así... para... así después... el otro día... para el otro día... ya estaba bien... acá... acá... bueno... aquí... encima... acá... 5 2 3 3 4 5 5 5 6 6 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video